Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo aquí ya estoy en Santiago de Chile, esperando a mi vuelo a Buenos Aires y aprovecho para hacer esta transmisión que me parece muy significativa para mí, puesto que regreso a un lugar donde fue la primera vez que me salí del escenario por la ansiedad y ahora regreso 17 años después para estar con mis colegas Mauricio y Guillermo dando un seminario internacional de la música. Muchas gracias a Jazmín Rojas por unirse, Ernesto Miramontes. Y bueno, a grandes rasgos, pues en 2005 fui elegido para tocar en la Yoha, la Orquesta Juvenil de las Américas, y entonces estuvimos haciendo una residencia en Venezuela de 15 días, después nos fuimos a Colombia, nos fuimos como 4 días y después venimos a Buenos Aires. La primera vez que me dio un ataque de ansiedad fue en Cali, Colombia, de hecho, estaba yo en el centro de la ciudad y pues se me empezó a latir el corazón muy fuerte y tenía una sensación de que estaba yo despersonalizado como de que no era real. Entonces después de eso estaba yo como que muy ansioso, tenía yo mucho miedo y afortunadamente en ese teatro de Cali no ocupo toda la orquesta porque era una orquesta muy grande, de la Yoha de 2005 fue la Yoha más la Semón Bolívar, o sea que éramos como 120 músicos. No todos hicieron la gira, pero bueno, entonces ese día yo tuve la suerte, como yo era el último teatril de los violines segundos, entonces tuve la fortuna de no tocar, pero para eso ya estaba yo muy nervioso. Y recuerdo que al otro día salimos a Argentina para tocar con la orquesta y pues es fascinante ver los Andes, ahorita estaba yo pasando, creo que posté una foto por ahí, son impresionantes los Andes, son impresionantes las montañas que hay aquí en Chile. Y bueno, llegamos a Buenos Aires y empezamos a ensayar, recuerdo con el maestro Carlos Miguel Prieto, empezamos a ensayar la obra Carmina Burana y la presentamos dos veces en el Teatro Colón y la primera vez yo estaba así muy, muy, muy ansioso, tenía mucha taquicardia, me estaban cerrando las manos, sentía yo que, no sé, como que me iba a morir, es una sensación que yo creo que solamente los que han tenido un ataque de ansiedad lo saben. Ya después es como absurdo, digo, bueno, pues por qué me voy a morir, pero no, sí, es una sensación de muerte inminente. Y entonces me salí del escenario, obviamente pues no fue tan notorio porque estaba yo en el último trío de los Yolene Segundos, pero estaba yo bien pálido y recuerdo que el fotógrafo de la orquesta, que de hecho es un mexicano, me parece que se llamaba Felipe, porque también el staff de la Yoha son de muchas nacionalidades. Recuerdo que me agarró de las manos y me dijo, a ver, tranquilízate, porque estaba yo en la parte de atrás, ¿qué tienes? Digo, no sé, es que me siento muy nervioso, me siento muy ansioso y pues me dijeron, mira, tranquilízate, de hecho, te voy a hacer un remedio que me enseñó un chamán mexicano. No recuerdo de dónde era Felipe, pero me empezó a llevar las manos y me empezó a tranquilizar, me empezó a decir que respirara, que todo estaba bien, que todo iba a pasar y yo no me calmé. De plano, no me calmé, de pronto el staff también fue así de que bueno, ¿qué pasó? Y entonces lo que me sugirieron fue, pues mira, vete al hotel, que es un hotel que está ahí como a dos cuadras del Teatro Colón y pues yo, que estaba todo bien nervioso y pues tuve que salir al hotel y pues ya no sabía qué hacer. Entonces llegué a la recepción y le dije a la señorita, señorita, es que me siento muy mal y me dijo la señorita de recepción, bueno, pues es que no hay médico en el hotel que lo pueda atender. Si quieres suba su habitación y nosotros le mandamos el doctor. Y entonces recuerdo que subí y no sabía qué hacer, estaba yo en medio de la nada, en mi habitación y lo único que se me ocurrió fue agarrar la Biblia que estaba en el cajón y me la puse al leer. Y dije, bueno, necesito agarrarme de algo que me dé sentido en este momento. De nada me sirvió agarrar la Biblia. Total, después llegó la persona que me estaba acompañando en el suerto y sí habló a la recepción para decir que yo estaba muy mal, muy, muy, muy mal. Y entonces llamaron a una señorita, para eso ya había yo estado mucho más tranquilo. Entonces llegó una doctora, no sé si era doctora o enfermera, yo me acuerdo mucho, porque se lo cuento mucho a mi esposa, que era una rubia de ojos azules y bueno, rubia de ojos azules en Argentina, pues creo que no es raro. Y me revisó signos vitales, me tomó la presión y todo. Me dijo, ¿sabes que lo que estás es muy estresado? Necesitas descansar. Yo te recomiendo que tomes un tranquilizante, un té de tiro. Me lo tomé y bueno, al otro día en Argentina, en Rosario, viajamos y fue el último concierto de ahí y ahí sí lo pude hacer. Gracias a Jesús, Hanay, por estar escuchando, a Omiadayo, el cilindro Olivares, gracias, a Benjamin Harris y Juan Navarro. Entonces después de esto, pues yo me sentí como que muy mal, porque me dije, bueno, si no puedo aguantar un concierto con la orquesta, ahora imagínense mi regreso a Jalapa. Y entonces regresé a Jalapa pensando que pues todo iba a ser normal y yo tocaba en la Orquesta Sinfónica Fueron del Estado de Veracruz y empecé a ensayar y en los ensayos me empecé a sentir igual. Me empecé a sentir como que me faltaba el aire, me empecé a sentir como que no existía todo ello. Y a mi amiga Patricia Ibison, que ya iba con mi primera psicoterapeuta, a Rosario González Saavedra, me prestó su teléfono. Y entonces ahí fue como empezó toda esta travesía de la ansiedad escénica. Y créanme, todos los pacientes que yo atiendo, a ninguno lo atiendo porque sea músico en sí. Claro, los problemas que ellos ellos ven, los pueden percibir porque en el escenario se sienten más vulnerables, pero no significa que soy un terapeuta de músicos. Todos los problemas que tenemos en nuestra vida siempre desembocan en el escenario. Y eso es uno, ya estoy dando un poco del adelanto de la plática de mañana que vamos a tener allá en Argentina. ¿Qué es eso? No tenemos problema por ser músicos, sino porque muchos de los temas musicales, perdón, de los temas de vida se van a la música. El tema en específico de este ataque de ansiedad que yo tuve en Argentina fue entre otras cosas que, bueno, no voy a decir todas aquí, pero una de ellas era que yo había ganado un concurso nacional de violín en 2003 en México. Entonces a mí se me subió el ego, pero yo lo tenía por las nubes. Decían, no, pues si yo gané el concurso nacional de violín aquí en México, pues bueno, debo de tener un lugar muy privilegiado en la yoa. Y no, pues nada más llegué y pues estuve en el último atril de violín en segundo. Y eso fue un golpe muy duro a mi ego, además de muchas desveladas y de otras situaciones personales también. Entonces todo eso como que vino a caer en un punto muy susceptible en mi vida. Estaba yo muy susceptible, me sentía yo poco suficiente, me sentía poco violinista, sentía que en medio mundo tocaba mejor. Y sí, la verdad es que todos los chicos de Venezuela tocaban un montón. Los chicos de Argentina, los de Brasil, todos, todos tocaban muy bien. Entonces mucho de la terapia fue precisamente encontrar a ese ser humano que andaba debajo de mí. Y para mí es muy significativo que mañana voy a estar ahí en el Teatro Colón, afuera, con mis dos compañeros Mauricio y Guillermo, y vamos a hacer una transmisión. Ahí, en el mismo lugar donde yo me sentí de lo más vulnerable, de lo más inútil, de lo más despreciable, todas las palabras que me pueda yo decir. Me sentí muy mal y desde ahí vamos a hacer una transmisión. Gracias a Abraham Ruiz, a Harmony Harmony, John Marvin, excelentes palabras, saludos desde Ecuador, gracias por allá, pasé hace rato. Y Beth CN, aplausos, muchas gracias, pues aquí tengo cuatro horas en el aeropuerto de Chile y pues bueno, como me gusta hacer muchas transmisiones en vivo, pues aquí estoy con ustedes para comentarles un poco de lo que va a ser mañana y un poco de la historia. Entonces, esta fue una experiencia muy dura para mí, sin embargo, esta experiencia es la que me trae aquí, mi hermano. Entonces lo que yo te quiero decir es, el miedo escénico, en el caso de tú que eres méxico, o tu miedo, cualquier miedo que tengas es tu maestro, es algo que te va a dar sentido a la vida. Tú tienes que preguntarte qué es lo que te está tratando de decir ese miedo. Si yo, Eduardo, de 33 años, le diría a ese chico de 21 años que estaba sintiéndose horrible por salirse de un concierto, le diría, oye amigo, tranquilo, no tienes que demostrar nada a nadie, estás pasando por una época difícil, estás desarraigándote de tu familia, estás saliendo conocer el mundo, estás saliendo de tu pequeño mundo que era Jalapa, Veracruz, estás viendo cómo es el nivel musical afuera, y eso es algo que siempre les digo a mis pacientes y a mis alumnos. O sea, tengan en cuenta que el mundo es enorme, enorme es el mundo, hay un nivel musical tremendo. Lo que quiero decir es entonces, busca que te hace especial, busca que te hace especial, pero como persona. Definitivamente tú puedes tener ciertas habilidades como músico, pero esas habilidades como músico no están divorciadas de las habilidades que tienes como persona. Gracias Jaime Ríos por unirse a Guadalupe Flores Perfecto, gracias, gracias Bianca, creo que me está siguiendo. Entonces, pues bueno, aquí sigo y al rato voy a estar posteando un poquito más de información sobre los cursos de mañana. Quiero compartirles que estoy muy agradecido con la vida por conocer muchas partes del mundo. Es la primera vez que estoy en Chile y aunque no puedo salir al país porque aparte que la ciudad está muy lejos y que no puedo, porque no tengo maleta. Es decirles que estoy muy agradecido con todos ustedes por todos los mensajitos de felicitación y de cariño que me han estado mandando. Ya hace rato hablé con mi esposa y pues también le decía que la extraño mucho y pues, pero también estoy que me muero de emoción también por conocer a mis colegas que ya estuve platicando con ellos, con Guillermo Dale que ya está ya en Buenos Aires y Mauricio que ya también está ya dando terapia. Ok amigos, pues yo los dejo. Nada más quería hacer esta transmisión aprovechando que tengo otras dos horas por aquí antes de ir de viaje. Voy a ver los comentarios que hicieron. Se unieron a la transmisión Yasmín Rojas, gracias Ernesto Miramontes, Mauro Cipriani, John Marvin Yanqui, Marc Calderón, Rodrigo Sierra Moncayo, saludos maestro, Cecilia Joseph, saludos a Nortea Tejeda, gracias por verme, Mali Maliguel, saludos, Ivette CN, Jesús Yanay, Omiadayo, muchos saludos. Vamos a tocar en Maler con nosotros. El Silenio Bolivar es un saludo a todos los compañeros de la Sinfónica de Jalapa. Saludos al maestro David Pérez que está dirigiendo esta semana a la Sinfónica de Jalapa. Benjamín Harris, amigos, muchos saludos. Juan Navarro también, muchos saludos. Angie Mejía, saludos hasta Honduras. Por ahí pasé hace rato pero no me pude bajar. Ana Laura Tavera, cuñadita, muchas gracias. Francisco Velázquez, infiero que eres el de Veracruz. Bueno, pues tú también estabas en esa gira, entonces te tocó que me salí, tú fuiste uno de los que viste en primera fila esa salida. José Jair Hernández también se unió. Juan Juárez, Andrés López, Harmony Harmony y Suri Vallebueno. Hay muchos amigos que no los conozco pero gracias por estar compartiendo el video. Abraham Ruiz, Oscar Eduardo, Ivette CN, Jaime Río, Salvador, Monroy Pereira, Alejandra Castillo. Saludos hasta allá, Boca del Río. Valeria Roa, muchos saludos. Espero que estés disfrutando mucho esta semana ahí en la orquesta y Etna Vázquez, pues muchas gracias. Gracias por seguirme, gracias por oírme, gracias por los mensajes. Me motre mucho toda la regla de tu alimentación que ustedes tienen. Nos vemos, nos vemos. Hago la siguiente transmisión desde Argentina ya. Saludos.